Sí, la verdad que estamos con la cuenta regresiva, ya empezamos el 3, 2, 1. Así que, bien, estamos trabajando con la propuesta de este año va a ser Quimera entre mitos y leyenda. No nos da el tiempo, generalmente hemos hecho una fiesta para presentar el tema, un tema musical, pero este año, la verdad, con las especificaciones técnicas de la canción, más otras cuestiones, decidimos no hacer la presentación, si la hicimos por otro medio, un medio radial que cantamos la canción Así que, la verdad que estamos invitando ahora a todo el mundo a que se sume a esta propuesta de los Abuelos Divertidos, miércoles y viernes, 7 de la tarde, pueden venir acá o venirse de mañana al taller que están todos los chicos y los abuelos trabajando. ¿Solamente adultos mayores o pueden venir chicos jóvenes que quieran participar? Mirá, nosotros, es una propuesta de adultos mayores, pero generalmente ellos vienen a veces adolescentes o niños que son parte de su familia, pero nosotros siempre decimos que si algún joven se quiere enganchar con esta onda de trabajar con los abuelos, bienvenido sea, porque hay cosas desde llevar carrocita, de llevar algunas propuestas que no las puedo decir para alimentar un poco más la intriga, que depende más de una persona joven para llevar esas cosas, así que más lo que son los aderezos y otras cuestiones, bienvenido sea. Pero invitamos a todas esas personas que quieran sumarse, todavía hay un poquito de traje, tenemos como alrededor de 15 trajes, porque siempre queremos sacar 100 integrantes y estamos ahí. Así que invitarlos a esta propuesta que tiene que ver con nuestra mitología argentina, ¿no? Muchas murgas hacen trabajo social. El trabajo de la murga de los Abuelos Divertidos es más de integración, ¿no?, que social por ahí. Es un taller que pertenece a un programa del área del adulto mayor, de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, que por eso no compite. Este es un taller donde se integra a adultos mayores, donde se plantea que se trabaje todo el año, que ellos hacen su propio traje, se recicla, hacen eventos. Y la idea es combatir el sedentarismo, combatir la soledad y fomentar vínculos. Y, bueno, tener siempre una excusa para salir a la calle y para poder relacionarse con otros, con sus pares. Y, bueno, a través del arte poder contener a los adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tenés para este año? Brindar una buena propuesta, dar a conocer nuestra hermosa identidad, nuestro... nosotros no tenemos tantas leyendas que Argentina tiene dragones, tiene sirenas, que no tenemos que envidiarle a nada del cine de Hollywood. Yo creo que si Hollywood vendría acá, tendría que estar 3 o 4 años... perdón, 30 o 40 años haciendo películas, porque la verdad la mitología argentina es increíble y nosotros no nos damos cuenta de lo rica que es. Así que, bueno, ahí están llegando los integrantes, ya de ser su vestuario. Y quiero eso, dar a conocer la cantidad de cosas, leyendas y mitos que tiene la República Argentina. Seguro que, bueno, del litoral vamos a poder ver la solapa, el chasis yateré y demás. Bien, sí, bien, la solapa, el viejo a la bolsa, que la verdad que... y un montón de... ¿Sabías que había una sirena? El M. Boy, que era una oa que... una víbora que comía aborígenes. Bueno, la verdad que había... hay tantas leyendas que... la leyenda de la yerba mate. Es increíble la cantidad de cosas que hay y, bueno, es eso. Si nosotros logramos que una persona sepa de una leyenda que tenemos, misión cumplida.